Hola chicos de grado décimo, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar el tema de realismo español y para eso tenemos invitados a unos estudiantes a participar de la exposición respectiva. Entonces le damos la palabra a Stephanie y a Leslie. ¿En breve ya está compartiendo? Sí. Ok, gracias. Bueno, a nosotras nos correspondió el realismo español. Fácil. Bueno. El realismo español se desarrolló en Francia, Europa y América en la mitad del siglo XIX. Fue el movimiento cultural propio de la sociedad burguesa. Se desarrolló desde 1830 en España y en España se inició en el año 1870 con la novela La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós. El realismo tuvo dos etapas que fueron el realismo que se abrió en 1849 y el realismo y naturaleza que se abrió en 1871. También tuvo desarrollo científico en el que hubo nuevos inventos como el perrocarril, la bicicleta, el telégrafo, la dinamita, el teléfono, la luz eléctrica, el automóvil y el cine que modificaron la vida cotidiana. Siguiente. Entonces, ¿qué fue el realismo español? Fue un movimiento que hizo parte del realismo, que impulsó a Europa en el siglo XIX. Tuvidas románticas que fueron desapareciendo y empiezan a reaccionar contra el arte por el arte. El objetivo de esto, pues del realismo, era presentar un retrato de la sociedad. Siguiente. Principales precursores fueron Oro de Benito Pérez 1799-1830 que con otras obras como la comedia humana impulsó en la novela un film moral y social así mismo estén en 1783 y hasta 1842 con autócticos sentimentalizantes del 90 y de preferencia por los personajes eléctricos. El fruto literario fue la novela que surgió por la clase media o la burguesía que a lo largo de las revoluciones fue tomando el poder político. Características. Primera, visión agestiva en la realidad. Segunda, defensa de una tesis. Tercera, temas cercanos al lector. Cuarta, lenguaje colonial. Quinta, transmisión por otra. ¿No estáis entrando español? ¿Cómo le era ahora muy importante? Reven la gente. ¿Cómo que eres? ¡Júrees! Ahora es importante. La experiencia nacional es por la cultura y la identidad. Emilia Pardo. Emilia Pardo Obra más importante Los pasos de Olloa Leopoldo Alves Apogado como Clarín Obra más importante Adiós con ustedes Vicente Blasco Obra más importante Los cuatro jinetes De la Apocalipsis Listo Vamos ahora a escuchar Entonces la exposición De Leopoldo Aras Clarín Y luego hacemos La realimentación ¿Alguna otra aclaración Chicas del grupo De Stephanie? No profe Pues el último Era un link para un video Que es como un resumen Inditor Ah, ok Entonces lo colocamos Si no Regálame acá Esperemos que mi internet De Paraná Esperemos que mi internet de Paraná Hola a todos Bienvenidos a Un Provoque Ya de hoy les vamos a hablar Acerca del realismo literario Y no se olvide Suscríbete Y activar La campanita de notificaciones Para más videos como este El realismo literario Es una corriente estética Que supuso una ruptura Con el romanticismo Tanto en los aspectos ideológicos Como en los formales En la segunda mitad Del siglo XIX La mitad del realismo No es la belleza Sino la verdad Por lo tanto El conocimiento Es la realidad La verdad del autor Se desplaza De lo pintoresco A lo cotidiano Avanzando La evocación del pasado El escandaloso de los realistas Está en los temas La manera que tiene Afrontar la realidad Ya que su técnica Es más tradicional Y se niegan A identificar las imágenes El hombre aparece En sus tareas En los animales El realismo literario Autoriza Descripciones De las costumbres Lugares Y características De personas De una forma Muy total Donde le paso A una corriente literaria Denominada De naturalismo En la cual Se trata De retratar La realidad Con un método Científico Hasta 1940 La literatura Se hace En Latinoamérica Realista Y se trata De temas Como los Confectos sociales De pobreza Y marginalidad También De conflictos Políticos Derivados De la dictadura Y de las revoluciones En este Se distinguen Cuatro tipos De novelas La primera Es la novela De la Revolución Mexicana En la cual Se muestra El desorden Y la anarquía En la que vivieron Las personas Como consecuencia De la revolución Las noventas De el inicio En la cual Se retratará Explotaciones Y las cabidades Del indio Las noventas En las que Se exalta La figura Del guacho Y las novelas Regionalistas O novelas De la tierra En las cuales Se relata La relación Entre el hombre Y su entorno Y los conflictos Que existen Dentro de éste El realismo Literario Se caracteriza Por tener Una reproducción Exacta Y completa La realidad Social Todos los demás Pueden ser Objetos De atención Para el Escribido Desde los Heroicos Hasta los Humidos La obra Reparten por igual Esa atención A los personajes Y a los ambientes Sociales Y se sacan A la luz Los pensamientos Más íntimos De los personajes El estilo Es muy sobrio Y impresionante Muchas gracias Si te gustó Dale muchos likes Y suscríbete Bueno Listo Entonces Vamos ahora A escuchar A los chicos De Leopoldo Alas Clarín Le damos La bienvenida A Y a Yurlet Profe Hay un problema Contra Yona Que el internet Se le cae Acá rato Entonces No creo Que se conecte Bueno ¿Se avisa La exposición Daira? Bueno A nosotros Nos correspondió Un Como Un autor Del Realismo Que es Leopoldo Alas Más llamado O más Apodado Como Clarín Pase la diapositiva ¿Quién fue Leopoldo Alas? Leopoldo Alas Apodado Clarín Nació En Zamora El 25 De abril De 1852 Fue un escritor Y jurista Español Catedrático Primero En la Universidad De Zaragoza Y más tarde En la de Uviedo Se desempeñó Como crítico literario En la prensa Periódica De la época Desde donde Atacó Compunzantes Artículos A muchos Literatos Contemporáneos Es conocido Como Es conocido Por su novela La Regenta Que más adelante Vamos a explicar De qué se trató La Regenta La Regenta La Regenta es la primera novela de Leopoldo Alas Clarín publicada en dos tomos una en 1884 y otra en 1885 Fue una larga novela cuya acción transcurre en Betusta una capital provinciana española tras cuyo nombre enmascaró Clarín a la capital asturiana Oviedo La Regenta destaca por su gran riqueza de personajes y planos secundarios así como el uso de la técnica del fluir de los recuerdos mientras que el retrato de la protagonista queda delicadamente desenfocado y vago Bueno, aquí tenemos una infografía de Leopoldo Alas Clarín Sus artículos literarios y satíricos mayoritariamente en la revista Madrid Cómico le hicieron ganar enemigos por eso utilizaba el seudónimo Clarín Fue un gran analista un perfeccionista que perseguía el detalle su método era la prospección positivista propia al realismo y del naturalismo él pretendía elevar el nivel cultural de su país y por lo tanto censuraba el mal gusto y la vulgaridad él chocó con su época por su mordacidad por sus críticas literarias desviadas aquí vemos como una de una de sus importantes obras acá está su único hijo otra de sus obras es los mejores cuentos de Clarín y la más importante de todas que es La Regenta y la más Profe, no se escucha el audio del video. Sin embargo, su familia de García no. A los 7 años se fue obviendo y luego se fue alemanos de actos de su vida. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ahora sí. En la Revolución de 1868, también conocida como La Gloriosa, la reina Isabel II es destituida y se impone una república que despertó las historias literales de Alas. Entre los años 1881 y 1882 estuvo en Madrid. Durante su estancia allí, en 1875, comienza su momento artístico, empezando a llamarse Tarín, y a la vez se restaura la monarquía, aterrándose los dos partidos dinásticos progresistas conservadores. Y en 1879, Pablo Iglesias, en la de Sol. Antes de dejar Madrid, estudió filosofía, poniéndose al círculo intelectual clausista. En 1873, contrae matrimonio con un hombre y al año siguiente, se regresa en un nuevo libro. Sus artículos literarios y satíricos comienzan a publicarse a la razón de una gran popularidad. Cuando llega a Asturias, comienza a escribir la regenta, publicándose por primera vez en 1879. Seis años después, publica otro de sus novelas importantes, llamadas sobre el coijo. Y en 1893, destacan libros de cuentos y narraciones cortas, como El señor y los demás son cuentos, donde incluye el conocimiento del relato, Doña Berta, en 1892. También destaca como crítico literario y artichurista. También escribió una obra de teatro sin mucho éxito, llamada Teresa en 1895. Finalmente muere en 1901. Esperamos que os haya gustado y hasta la próxima. Bueno, entonces hemos terminado lo de realismo, que tenía que ver con las características, los autores y las obras. Para complementar, se dice regenta, no regenta, porque no tiene la U. Entonces es considerada una de las mejores representaciones del realismo o las características que tiene. Y ya vamos a ver entonces el taller que viene a continuación, que es el realismo como tal. Cómo describe las situaciones, la realidad con exactitud. Y el naturalismo, que es como un hijito del realismo, ¿sí? Eso es lo que podemos apreciar a partir de ahí. Entonces, les voy a compartir acá. Podemos decir que entonces el realismo estaba influenciado por la tradición de la narrativa de la novela picaresca, decía. En el primer videíto que nos hablaba, que nos pasó Stephanie, hace referencia también al realismo que se dio también en Hispanoamérica, ¿sí? Porque allí nos habla de algunos autores hispanoamericanos. Recordemos que en décimo, sin desconocer obviamente la obra del realismo colombiano y del realismo hispanoamericano, debemos hacer énfasis en el realismo español. ¿Entendido? A ver cómo escriben por acá en el chat. ¿Están escuchando? ¿Sí se entiende ya? Gabriel, ¿cómo estamos de sonido? ¿Escuchan? Sí, profe, yo escucho bien. Ah, bueno. Que pensé que se me habían ido. Entonces, ¿cuál es la actividad de hoy? Realizar un mapa mental. Para eso podemos usar unas herramientas que se llama Canva. Es una herramienta que podemos usar en internet para realizar mapas mentales. ¿Cuál es la diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual? Yo les había enviado una rejilla de que tenía un mapa mental. Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas o conceptos ligados, obviamente, a algún tema. Y es un método eficaz para extraer y memorizar información. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo de un mapa mental. Si vamos a hablar... Vamos a buscar... Es que no me abre aquí el que lo tenía listo. El mapa mental debe partir del centro. ¿Sí? Aquí hay varios programas. No sé si ya están viendo lo que les estoy pasando o no. No sé si ya están viendo lo que les estoy pasando o no. Bueno, no me abre el que quería, pero... Pero igual yo tenía aquí abierto otra página. ¿Ustedes están viendo? No, no les estoy compartiendo la pantalla. Entonces, este es un ejemplo de mapa mental. Por ejemplo, aquí hay uno en inglés. No sé si lo alcanzan a ver. Un mapa mental mezcla imágenes, imágenes con texto y parte del centro, del centro hacia afuera. También mezcla color... Y tamaño de letra, de cierto modo. ¿Sí? Este es un ejemplo de mapa mental. ¿Lo están viendo, chicos? Y aquí hay cinco, nos presentan cinco apps para crear mapas conceptuales. Este es para presentar estos mapas conceptuales. Vamos a mirar el de mapas mentales, que es el mismo. Si vamos a mirar acá en las herramientas, en Mini, Mini también se puede organizar. Aquí tenemos también... Aquí está, este es Connor. Google Connor. Y empieza ahora a hacer el mapa mental. Lo pueden usar. Y si miramos acá, están estas otras herramientas. Primit. Estas son las herramientas. Aquí están los diez mejores programas de mapas mentales que ustedes pueden usar. O sea, y más de las escuelas es como el mejor. ¿Cómo? Canva. A mí me gusta Canva. Canva. Si ustedes pueden trabajar Canva porque les permite allí hacer mapas conceptuales, infografía, mapas mentales. Él es muy... muy amplio. Y tiene varios modelos. Sí. Estos son los... Los diez mejores. Aquí no está Canva, pero Canva, no sé, no lo veo. Para mapas mentales. No, Canva también para infografías es bueno. Entonces, miren. Aquí están las aplicaciones móviles. Les voy a mandar este link para que ustedes lo tengan. Se los voy a enviar aquí de una vez al WhatsApp del grupo. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí claro, para que puedan empezar a utilizar herramientas y facilitar los trabajos. Porque ya cuando son mapas mentales, pues ya creo que deben empezar a infusionar, obviamente, en el uso de las tiendas. ¿Alguna pregunta está ahí? La entrega estaba para hoy, porque es sobre el realismo, ¿no? Profesor, ¿hasta qué hora hay plazo? La voy a dejar hasta las cinco de la tarde, creo. Reviso aquí en el modo. Para darles tiempito, obviamente. Entonces, muchachos, es de completar la información que se les dio a sus compañeras. Ellas, ah, bueno, yo quería hacerles la diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual. Este, por ejemplo, que presentó su compañera en la exposición, ese podríamos decir que es un mapa conceptual. Entonces, la diferencia entre el mapa conceptual y el mapa mental, el mapa conceptual no tiene imágenes. El mapa mental, sí. Y si vamos a mirar la rejilla que les envié al grupo, yo la había enviado no al grupo, sino al modo, ¿verdad? Voy a cerrar acá, para que ustedes tengan en cuenta las sugerencias que se hacen para la realización de un mapa mental. Porque en la anterior entrega, también se les pidió un mapa mental, pero muchos no hicieron un mapa mental, hicieron solo un mapa conceptual. Entonces, recordemos, vamos a compartir acá un momentico. qué elementos tiene un mapa mental, tiene un enfoque, las palabras claves, debe tener organización, imágenes, creatividad. Esos son los elementos que debe tener. Y obviamente, pues, el contenido tiene que estar acorde a lo que se está solicitando. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, aquí empezó a llover. Entonces, muchachos, yo creo que dejamos hasta ahí. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Preguntas? El taller lo voy a necesitar hoy o mañana, pero es para la otra semana, el taller de realismo. ¿Listo? Para que lo vayan desarrollando. Y en la clase, pues, ya socializamos la respuesta. ¿Entendido? Listo, gracias. Listo, en un abracito, se cuidan. Bueno, igualmente. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Gracias por ver el video.